¡Ey! Muy buenas a todos chicos, continuamos aquí en el inframundo con Bayoreta, ¿vale? Después de hacer esta fase, esta parte, que habíamos conseguido ya romper o medio romper ya el centro ese de donde tenemos que entrar Me estoy dejando por aquí cositas que no había visto Y voy a intentar hacer, a ver, ¿dónde estaba? Había por aquí algo de entrenamiento, ¿no? Para conseguir poderes, aquí está, venga, vamos a meternos en un momentín Uy, perdón, eh, aquí Vamos allá, a ver qué nos piden Vale, obtendrás tiempo adicional derrotando enemigos Vale, o sea que tenemos que derrotar enemigos hasta que acaben, ¿no? De salir ¡Epa! ¡Hala, hala, hala! Vale, 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 tranquilos, eh, tranquilos ¡Madre mía, estos dos, eh! ¡Ostras! Nada, 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 me derrotan, ¿eh? No puedo con todos a la vez, es imposible Nada, 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 madre mía, no puedo pasarme estoy de coña ¡Madre mía, nada, 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 no puedo estar aquí media vida hasta que me consiga pasar eso Así que vamos a volver y lo dejo Nada, venga, no vamos a perder el tiempo aquí Porque es que derrotar ahí Y para que me den tiempo, vamos, yo siendo así, no lo consigo a la vida Vale, galería de los mil destellos A ver qué pasa ahora Vale, tenemos ya los estos Y nos sale el enemigo No sé en qué parte de aquí Ahí va Vale, eso es para los cargados Ahí va Vamos, Clímax Vamos ahí Me sales tú con escudo de estrella Hombre, por favor Ahí está Vale Derrotado, pero hay más ¿Cómo? ¡Epa! Si lo había esquivado Ya empezamos Ese no lo esquiva, vale Ese lo recorezco A ver, eso sí Vamos, que tenemos el clima Vamos, vamos No quiero perder el tiempo con vosotros No, 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 no Ahí está Vamos Cuidado ¡Ey! Lo había esquivado, de gracia Pero vamos a ver Si lo estaba esquivando ¿Cómo me consigues dar, tío? No puede ser Las bolas siempre me dan, tío No lo entiendo Las bolas siempre me dan Por mucho que esquiven Siempre me acaban dando No puede ser Vamos a recoger el arma que además nos ha dado Así que perfecto ¿Dónde está el arma? Aquí Los puños estos Son para mí Vamos, ahí está Vale, tenemos que seguir por delante, ¿no? Sí Perfecto Vámonos ¡Epa! ¡Uy! Que me caigo Vale, bayoneta Frena 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 Que te pasas cositas interesantes ¿En serio? ¿Aquí en medio, tío? Vamos Venga Que me estorbáis, hombre Platino puro Es que no les he dejado ni atacar a los pobres Vamos por aquí, ¿no? Oh, no Ya decía yo ¡Oh, no! Odio esta masa asquerosa Madre mía Me dio palpedo la última vez, ¿eh? La acabo de congelar con las armas del tío Tío, ¿eh? ¡Qué bueno! Vale Qué pena que ya se me han gastado Si no, hubiera sido genial, ¿eh? Ahí me ha dado Vamos Y el Loki, tío Me podía ayudar un poco Vamos ¿Qué bicho es este, tío? ¡Eh! Es que es súper rápido, ¿no? Vamos a curarlo Ahí está Oh, eh, tío Deja de atacarme Ya Madre, las patadas Estas siempre me las cobo, ¿eh? ¡Epa! Otra vez, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Déjame en paz Así es que el ataco es súper poco, ¿eh? ¿En serio, tío? Aquí Madre mía Madre mía Madre mía Este bicho lo odio, ¿eh? Vamos César de la vida, tío Prácticamente te deja Eh... Atacar Y tienes que esquivar Constantemente, tío ¿No ves? ¿Tú ves, tío? Déjame Vamos Vamos ¡Oh! Lo odio Fijaros todos los chupachos Que he gastado con este bicho, ¿eh? ¡Qué pesado! Vamos, vamos Es que es una pelota esto, tío Mira Al voleibol Toma, hemos abierto el último cristal ese La hemos roto ¡Qué bueno! ¡Qué pesado, tío! Es que no para de darme, ¿eh? Abiertas las puertas ¿Tú sabes, amor? Probablemente eres la única persona en el planeta que dice ¡Va a la caja! Y significa ¡Va a la caja! Me lleve ahí Me lleve ahí Me lleve ahí Me lleve ahí Supongo que eres Creo que he hecho Mi trabajo aquí Es hora de ir a la carretera, amor Gracias por hacer Todo El mundo es oscuro y lleno de terror No lugar para estar ¿Qué quieres, amor? Te deberías ser feliz que te ayudaste Ahora tengo que ir a Fimbleventer No No, tú vas a estar aquí No 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 puedo Focuse en lo que necesito aquí si tengo que preocuparte de ti de tu propia Venga Ahora Te llevaré a Fimbleventer después de terminar mi negocio Sí Buen plan, amor No puedes estar de tu propia Así que Vamos a ir a las de la No No Vá a Vá a tu amigo Yo de aquí No Dije No No Míralo, ya apareciste Míralo, ya que tu memoria puede ser perdida, los recuerdos de tiempo existen para siempre. ¿Estoy mal, Lumen sage? Míralo, lumen y los cuantos. Míralo, lumen y los cuantos. Míralo, lumen y los cuantos. lo que nunca habría perdido el ojo el ojo niño o no no verás no verás los que has olvidado son tímidos ahora recuerda cuando te miras en mi cara sorry mate nothing comes to mind but now that I know that math of yours works maybe you could jog my memory a bit bueno ostras tío mirad que es el profeta el que creó todo uy va por eso os digo este tío a salir al principio me va a pegar una soberana paliza vamos a fliparlo wow me estoy enfrentando al profeta que te lo vale vamos vayoneta uff lo he esquivado antes epa lo había esquivado tío madre mía que pesado sabéis que no tengo encima para curarme ¿no? o sea que tengo que andar con mucho cuidado opale me va a matar vamos eso lo tengo clarísimo madre mía madre mía las pistolas siempre me las esquiva el tío eh madre mía ¿dónde estás tío? ¿dónde estás tío? pero bueno ¿en serio? madre mía me queda uno para curarme ya el último vamos oh 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 vamos vale bien vale las pistolas no hacen nada uy va ese sí me lo he tragado ¿dónde estás? oh eh tío estate quieto ya y déjame los puños de una maldita vez pesado vamos 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 ¿dónde está? ven ahí vamos también os digo que está en la primera batalla con el tío o sea el final os aseguro que no es tan fácil eh vamos que nos queda nada vamos ahí está vamos oigo ostras pedrín hey wait ambra witch ambra witch is that the limit of your power did you never open your eyes to your true potential you are no left eye but you may still forfeit it like a lady no lady would ever hand anything to a man who chases after little boys very well if you will not listen then you will see see a power beyond time ostras ahhh mirad what is what is the meaning of this you said this was to stop the witch's rebellion enough of your empty words balder this war is not your doing no it is not i was deceived deceived by the light rosa i'm so sorry please please be still i will save you i am Yad B.V. Cap Roan. Los ojos van a permanecer en... ¡Bulda! ¡Rosa! ¿Qué has hecho? Rosa. Rosa. Están conmigo ahora. Hace 20 años desde que te vayamos. Pero me mantuve en seguridad toda esta vez. El presente que te daste. El símbolo de nuestro amor. Tu cara será la última cosa que veo. Gracias. Rosa. Rosa. Por favor. No hablo. Te salvaré. Pero aún no es demasiado tarde. ¿Bulda? Cuidado a Cereza. Cuidado a ella. ¿Verdad? No hay problema con ella. Cuando el tiempo viene, nuestra hermosa 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 será la una. La una que se despertara y adhiera los ojos de la mujer. Rosa. Rosa. No. ¡No! ¡Rosa! 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 ¡Mami! ¡Mami! ¡Rosa! 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 ¡Rosa!